mitos que son verdad mitología para crecer una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy un podcast creado y dirigido por josé luis garcía mito número 34 el imprudente parís canta o musa la historia del más joven de los príncipes troyanos parís hermano del gran héctor hijo del rey primo cuando ecuba la reina de troya estaba embarazada tuvo un sueño y durante este sueño una roca incendiada destruía la ciudad de troya éxaco era el manastro del futuro príncipe y que poseía el don de interpretar los sueños le aconsejó a la pareja real que terminaran con la vida del niño porque ese niño causaría la ruina de la ciudad priamo por tanto decidió dejar al niño y lo envió al bosque para que lo mataran las fieras esa era realmente su intención pero ajelado que era el criado quien a quien se le encomendó esa esa labor se apiado del niño y lo crió como si fuera su hijo pues escondido de del rey del rey priamo lo cierto es que el niño creció con el nombre de de parís se hizo un joven muy guapo y muy fuerte que dominaba entre otras cosas el arte de la de la música se dice que tuvo una gran historia de amor con la ninfa enone era la hija del río cebren y que además de eso ella poseía el don de la de la profecía y de la medicina y en una oportunidad le predijo yo seré la única que pueda en un momento salvarte la vida lo cierto es que todos los 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 años friemos celebraba unos juegos en honor a su hijo a quien creía muerto y en uno de esos de esos de esas contiendas se presentó el joven parís sin saberlo recordemos que ya parís va a ser el protagonista de aquel mito de la manzana de eric que narramos en este podcast y recuerden lo que ocurrió en ese en ese mito siendo por por razones del del destino el juez en la contienda entre las tres grandes diosas y habiéndole dado el triunfo a afrodita ésta le prometió que le entregaría a la mujer más hermosa de la tierra lo cierto es que una vez que es que se descubrió gracias a su hermana casandra que era el principio parís que no había muerto ya habían pasado muchísimos años y por supuesto yo supongo que la alegría del del momento para para los reyes habiendo descubierto que su hijo no había muerto hizo que olvidarán aquella terrible profecía que anunciaba la destrucción de la ciudad por parte de este joven lo demás ya hemos hablado en varias oportunidades después de estar en casa parís decide hacer un viaje hacia la casa de castor y polos y en ese viaje fatídico pasar por el reino de menelao va a conocer a elena y con la ayuda de afrodita rapta elena aunque ese rapto yo no lo veo muy claro yo creo que elena se fue con con parís y tomando en cuenta que elena había sido desposada con menelao no con muchas ganas estamos hablando del de la princesa más considerada la mujer más hermosa de la antigüedad creo que elena se vio deslumbrada por por parís y claro con afrodita en el medio no 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 hubo que hacer mucho esfuerzo para que elena se fuera con parís esto va a producir todo lo que ya hemos conversado de la caída de la ciudad la tragedia de su hermano héctor y todas las consecuencias que esa terrible guerra tuvo para quienes participaron en ella se dice que con el arco piloctetes que había tenía de hércules hirió mortalmente a parís este llamó a su a su antiguo su antiguo amor enone a quien había despreciado por elena para que lo salvara recordando aquella profecía que en algún momento ella le había dicho sin embargo enone aún cuando aceptó y corrió a su encuentro no pudo llegar a tiempo para para salvarlo cuentan que está esta ninfa que aún continuaba enamorada de parís llena de dolor al no haberlo podido salvar se arrojó a la pira fúnebre donde ardía el cuerpo de este infortunado príncipe la historia de parís es es una historia terrible una historia terrible que habla de lo imprudente que podemos ser en algunos momentos y como nuevamente las consecuencias de nuestros actos pueden arrastrar a la desdicha a tantos otros inocentes de esa situación parís destruyó no solamente su vida a sí mismo sino que además de eso fue realmente el artífice de la destrucción de su propia ciudad de la ruina de su propio pueblo y de todo lo terrible que sufrieron muchas muchas personas entre entre ellos y por supuesto su propia hermana hermana casa de la cual hablaremos más adelante la mitología griega está llena de llamadas de atención para los seres humanos de este siglo del anterior y de todos los siglos por venir sobre la importancia de medir nuestros actos la importancia de reflexionar sobre quiénes somos la importancia de ver las posibles consecuencias que nuestras decisiones pueden tener llamarnos a ser responsables a no dejarnos llevar por los deseos por los impulsos que muchas veces pueden traer ruina y destrucción gracias por acompañarme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog jlgarciam.com y y y y y y y y